Es un sacrificio que hicimos, lo hicimos por un tiempo, porque nos parecía justo, nos sirvió en parte, vamos a aclarar, trajo gente a la carnicería, no sé, la gente se arremó muchísimo, hubo muchos que hemos hecho el esfuerzo, bueno, que teníamos espalda y pudimos hacerlo el esfuerzo, y vendimos el asado a 2.30, pero ya digo, el margen era muy exiguo para el carnicero, ¿no? Ahora me gustaría que nos sentáramos de vuelta a conversar, y ver cómo va a ser, a qué precio lo van a dar los frigoríficos, y si realmente va a haber asado, porque ahora viene una semana de superventa, que el primero de mayo ya no precisa que haya oferta para que se venda asado, porque el primero de mayo es el día que más asado se vende en el año, más que en las fiestas todavía, es el corte del asado. Entonces, estaría bueno hacer una reunión, no sé qué piensa el Poder Ejecutivo, ni de cualquier manera vamos a acompañarlo, que pida el gobierno vamos a acompañarlo, pero quiero dejar claro que el sacrificio lo hace el carnicero, porque muchas veces vienen a la carnicería y se quejan, ah, el carnicero que no, no es el carnicero el que no cumple, o digamos, el que gana plata vendiendo el asado, no. Entonces, nos gustaría tener una reunión y ver, replantear el tema, ¿no?